Música 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 El maestro de una escuela Waldorf lleva una clase del primero hasta el octavo año escolar. Él da todas las asignaturas principales e imparte estas clases durante dos horas cada día en épocas de tres a cuatro semanas. Las clases se desarrollan de una forma artística y los niños trabajan de una forma práctica y artística. Música 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 Sí, yo he hecho el alacrón. Es un alacrón. Yo le he hecho el alacrón. Yo le he hecho el alacrón. Siento, no puedo. Vamos. Aquí tenemos el alacrón. Aquí tenemos el alacrón. Tenemos cuatro árboles. Tenemos como un árbol en el árbol. En el árbol hay las palmas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.